Hola, mi nombre es Ernesto Malaca y en esta serie de videos voy a tener el honor de mostrarles lo nuevo que viene en la versión de Ableton Live número 10 o L10 como les solemos decir los usuarios. Bien, vamos a comenzar. Lo primero es comentarles que en este video vamos a hablar sobre administración de archivos y además algunos cambios o mejoras en la interfaz. Si voy a el diálogo de exportar, vamos a darnos cuenta de que ahora vamos a encontrar la posibilidad de exportar en MP3 a 320 kbps. Nótese que si tenemos activadas las diferentes posibilidades de exportación, lo va a hacer de manera simultánea. Bien, otra cosa importante son los backups. Voy a ir a la carpeta en mi computadora de este proyecto. Nótese que hay una nueva que se llama backup y aquí encontramos 10 diferentes backups con diferentes fechas. Básicamente cada vez que guardo el proyecto me va a ir generando un máximo de 10. Aquí tenemos el proyecto original y aquí tenemos, digamos, el change log de todas las veces que lo he guardado. Y vamos a incorporar un máximo de 10. Algo bastante útil. Si recordamos los tiempos de Ableton 9 u anteriores, en el caso de que crasheara nuestra máquina, tendríamos que meternos en una carpeta del sistema. Tener que encontrar un archivo, cambiarlo de nombre. Un proceso bastante oscuro y con resultados a veces con mediano o nulo éxito. Bien, otra de las cosas importantes es que según la nueva documentación, no se destruye el historial de deshacer en el momento de guardar el proyecto. Eso nos podría ayudar a que si crashea, por ejemplo, podemos recuperar el historial al momento de que se restaure la sesión, en el caso de recuperarla. Bien, me gustaría también hablar de la interfaz. De seguro hay unos cambios bastante obvios que pueden ver en mejoras de la ventana de arreglos y la ventana de sesión. Pero creo que el cambio más importante a nivel de interfaz es la nueva fuente que se llama Ableton Sans. Me gusta mucho en lo personal. Ahora, los faders y los knobs ya no son bitmap o imágenes, ahora son archivos escalables o vectores. ¿Qué significa esto? Que si yo aumento el zoom, vamos a poner lo máximo de zoom. Nótese, como pueden ver acá de lado, que los objetos, los knobs y los faders siempre se están viendo de manera correcta. Esto es que gracias al uso de imágenes vectoriales, vamos a tener una muestra más concisa de los objetos y por lo general se van a ver mucho más bonitos. ¿Por qué no? Otra cosa importante también en el apartado de Look and Feel, vamos a encontrar que los típicos temas que teníamos fueron ampliados. Aquí tenemos Light, el que viene por defecto. Mid Dark. Dark y para los nostálgicos, Live 9. Pero hay algo nuevo, podemos cambiar el brillo y además de cambiar el brillo, podríamos cambiar la intensidad del color y el tono. Entonces ya la cantidad de posibilidades para personalizar de manera que se vean está bastante buena. Bien, voy a dejarlo en el por defecto y vamos a continuar. Los clips midi de la pista van a ser del mismo color de la pista. Ahora bien, vamos a intentar poner diferentes colores acá arriba, a componer algo así. Si vamos al botón secundario, en la cabecera de la pista va a decir asignar color de pista a clips y ya vamos a tener un color homogéneo. Lo último que me gustaría ver por ahora es que si nosotros nos acercamos a la forma de onda, vamos a darnos cuenta que están puntos dibujados en ella. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí por ahora y en el próximo video vamos a hablar de las automatizaciones y el uso de PUTCH. Muchas gracias.